Pasamos un poquito y encontramos el estadio municipal Por ahí se encuentra el mercado Y nos llevaría muy largo tiempo para estar dando nombres de todas las principales instalaciones que hay en la población de Barías Así es de que por ese momento vamos a cortar aquí y más tarde seguiremos en el servicio que se va a realizar En este lugar Hay miles ya de gentes aquí Ya están presentes Vamos a pasar más adelante Bien, ya estamos aquí viendo pues el inicio Con un buen conjunto que amenizará este servicio Como decíamos ya hay un gran número de personas aquí instaladas y también vemos aquí a los colegas Ya están con sus cámaras también Bien, aquí vemos a las hermanas del grupo femenil de la... Jesús Alba Bíblica Bíblica, bíblica central disculpen Aquí están pues vamos a tomarles este video para que sea un gran recuerdo y de lo que están haciendo Aquí tienen una cantidad de comida Bíblica Vemos cómo está Así es de que las vamos a felicitar bastante pues porque hagan bien hecho el almuerzo Y sigue entrando gente todavía Aquí vemos ya ya muchos carros estacionados Y vemos aquí las ollas que están solo ganas para echar humo ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! Gracias.